¿Qué tal amigos de TV Guanajuato Canal 8? Soy Emanuel Mena y en las imágenes Mayra Vásquez. El día de hoy nos encontramos en la zona sur de la ciudad de Guanajuato Capital, exactamente entre la zona de Marfil y el barrio de Jalapa. Este lugar que debido a su crecimiento poblacional ha registrado incrementos en sus índices de movilidad, tanto de vehículos particulares como del transporte público, así como de peatones que se dirigen de la zona de Marfil hacia los barrios o colonia del Arroyo de la Carnicería. Podemos ver que la falta de infraestructura en este lugar es una realidad, lo cual ha orillado a las personas a cruzar de esta manera. Señora, de manera rapidísima, oiga, pues vemos que cruzó de un lado para otro, ¿no le da miedo, oiga? Pues la verdad no, tomamos precaución más que nada. ¿Ya están acostumbrados? Estamos acostumbrados. ¿A qué zona se dirigen? Aquí arriba a las oficinas de CELAFE. Oiga, entonces estamos hablando que hace falta un puente porque pues el de allá les queda un poco lejos, ¿no? Retirado, retirado y pues aquí sí hace falta uno porque pasamos varias personas de este lado. Gracias señora, que esté muy bien. Como lo pudo escuchar, hay personas que vienen al conjunto administrativo que se encuentra en esta zona a realizar diferentes trámites, ya sea a dependencias del gobierno del estado o a dependencias del gobierno federal. Ustedes pueden apreciarlo en las diferentes imágenes, como es increíble la cantidad de personas que están circulando de un lado a otro para dirigirse a estas oficinas administrativas a realizar diferentes trámites. Sin embargo, dado a que del otro lado se encuentra un puente peatonal, ahí lo puede ver en las imágenes, aquí es evidente la falta de infraestructura de movilidad para todas las personas que vienen de las zonas de marfil con destino a estas oficinas del gobierno del estado y gobierno federal, así como a diferentes barrios o colonias que se encuentran a espaldas del Congreso del estado, arroyo de la carnicería o bien que se dirigen al poder legislativo a realizar diferentes trámites. Si bien, allá hay un puente, realmente les queda ya un poco alejado debido a que las personas vienen de marfil y pues son alrededor, para que se dé una idea. Si le damos así la vuelta con todo y puente, es aproximadamente cerca del kilómetro, unos 800 metros que las personas tienen que caminar. ¿Cuándo podría esto facilitarse? A través de la colocación de infraestructura, ya puede ser un puente aquí de la parte de marfil para que las personas crucen hacia el otro lado. O bien, clausurar en su totalidad el paso peatonal para que las personas dejen de cruzar por este lado y así prevenir un accidente donde una persona o varias personas se pudieran ver involucradas ante la falta de infraestructura y ante la falta de conciencia de algunas personas para circular por este lugar sin las medidas correspondientes de seguridad. He aquí un llamado a las autoridades competentes para que detecten estos puntos de riesgo debido al crecimiento que ha registrado la ciudad de Guanajuato Capital, por lo menos en los últimos 10 años. Aquí en esta inspección en materia de movilidad y si bien el tráfico, la afluencia de vehículos ha incrementado en este lugar, también lo ha hecho el flujo peatonal. Podemos ver cómo el señor va cruzando de este lado hacia el otro, se dirige a la parada del transporte público. Sin embargo, aquí no podemos ver pues alguna señalización de preferencia al peatón o bien alguna demarcación para instalar la acera peatonal. Si bien hay un semáforo para que los vehículos se detengan en su totalidad, reiteramos que aquí no hay pues ni siquiera la disposición por parte de la autoridad competente para instalar unas hebras peatonales. Miren aquí, por ejemplo, para que se dé una idea, lo único que tienen aquí los peatones para cruzar de un lado para otro, pues es esto. Y vamos a hacerlo, acompáñame compañera Mayra, vamos para acá, para que nada más que tengan cuidado al momento de cruzar. Vamos a hacerlo como personas comunes y corrientes que tienen que hacer uso pues de esta vialidad para cruzar de este lado hacia la parada del transporte público o bien viceversa. Vamos ahorita que está en rojo, pero miren nada más, en este lugar no hay una cebra de cruce peatonal para que las personas sientan tranquilidad. Y créanme lo que es cuestión pues de ir a la perspectiva de estar al pendiente de ambos lados porque tanto circulan vehículos de esa parte como circulan vehículos que vienen de este otro lado de la zona sur. Las personas no tendrían que correr de un lado al otro para garantizar su seguridad. Tienen que caminar tranquilos porque la preferencia siempre la va a tener el peatón. En las imágenes Mayra Vázquez para TV Guanajuato, soy Emanuel Mena.